Fernando Paz, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Vamos a buscar más impresiones sobre esta noticia. Llevamos dándole vueltas a la renovación del Consejo General del Poder Judicial, pero la verdad es que creo que en los últimos momentos va a haber fuegos artificiales. Pues la verdad es que esta noticia, bueno, en parte es una noticia que ya se veía venir. Es decir, que Feijóo venía anunciando esto desde hace tiempo. Tampoco hay mucho lugar a la sorpresa. Tanto por ese anuncio como por ser el personaje quien es. No obstante, es evidente que cuando las cosas se concretan, pues finalmente acaban produciendo un cierto estupor. Porque en política, además, las cosas hay que valorarlas por el significado que tienen en sí mismas, pero también por el momento en el que se producen. A mí, que Feijóo esté dispuesto a hablar del Poder Judicial con un Gobierno que está destruyendo toda la independencia judicial, que está atacando a los jueces, el Gobierno y sus socios, que son lo mismo. Dejémonos ya de historias. Y que está procediendo de esa manera con la justicia, verdaderamente me deja sorprendido, pese a todo lo que he dicho anteriormente. Incluso señalando, como digo a algunos jueces, es verdaderamente demencial. En un momento en el que Sánchez está manipulando las leyes y todo el sistema judicial a su antojo, usándolo verdaderamente como una alfombrilla para que le avale la consecución de sus fines políticos. No hemos visto nunca una degradación tal de la justicia, aunque es verdad que es un proceso paulatino en nuestra historia, pero no hemos visto nunca una degradación tal como la que estamos, o tan evidente, tan obvia, escenificándose de una manera tan descarnada como lo estamos viendo. Es decir, es que ya ni se guardan las apariencias. Pero además, es que, quiera sé que no, al ponerse a discutir de estas cosas, es evidentemente que es un aval a la amnistía de Sánchez. O sea, es como que aquí no ha pasado nada y que en definitiva es un Gobierno que tiene la legitimidad en esta materia, que es particularmente sensible, tiene la legitimidad como para ponerse uno, sentarse uno, hablar con él. Es una cosa que no puede, por menos que dejarnos estupefactos, ¿no? Es decir, porque esta es la materia en la que Sánchez está perpetrando sus mayores fechorías. Y es difícil decir esto, pero es que verdaderamente es así. Mira, al final, todo sistema político y de convivencia descansa, en último extremo, en la seguridad jurídica de una sociedad, que es exactamente lo que están destruyendo. Porque aquí, claro, es que aquí llega un momento en que sabemos que todo se ha dispuesto ya en función de las decisiones políticas. Que la justicia no es más que una gran mascarada, desgraciadamente ha devenido en esto, más que una gran mascarada para envolver unas decisiones que a veces tienen un carácter, hay que decirlo claramente, abiertamente tiránico y, como digo, envueltas en estas consideraciones de tipo jurídico. Es decir, es predisponer algo cuyo objetivo ya se ha fijado de antemano para envolverlo en un lenguaje y en una justificación jurídica. Y el tercer aspecto, que me parece absolutamente aberrante, es que se acepte que sea Bruselas quien determine el acuerdo al que hay que llegar en España, que sea Bruselas quien arbitre una cuestión estrictamente española. Y que ese hijo aplauda. Es que lo aplaude. Es que lo aplaude. Es una cosa verdaderamente de locos. Ya, bueno, o sea, no estamos contentos solamente con nuestro hacer en este terreno, que es verdaderamente como para morirse del susto, sino que además lo ponemos en un escaparate. Es decir, lo llevamos a Bruselas, además de darles a ellos la capacidad de arbitrarlo. Es decir, entregar nuestra soberanía hasta en esta cuestión. Tutelados, Fernando. España tutelada. Es que no sé hasta qué extremos de indignidad están dispuestos a llegar. Yo cuando he visto lo de que aplaude lo de Bruselas... No te lo creías. No, no, de verdad. O sea, es que yo prefiero equivocarme siendo libre a acertar siendo esclavo. O sea, lo que no podemos es vender nuestra dignidad permanentemente y decir, bueno, que nos arbitre toda esta cuestión Bruselas. Y ya el remate, bueno, ya parece casi de cómic que los señalados para esto sean Bolaños y González Pons. Y Bolaños, que es una persona de cuyo... Ya no vamos a entrar en la cuestión intelectual, pero de cuyo... En fin, a nivel moral todos tenemos una idea bastante aproximada. No nos queremos acordar. Efectivamente. Es un lugar que... Es de alguien que no nos queremos acordar, ¿no? Como aquel lugar de la mancha. Efectivamente. Fernando. Y González Pons. Y González Pons, un auténtico desecho de tienta. De verdad lo digo. O sea, en el plano político. Yo no entro en lo personal, que seguro que es un tipo encantador. Bueno, no sé. Pero en el plano político, en todo caso, es un verdadero desecho. De echado de virtudes, el señor Pons. Claro. Es decir, es que de verdad que no hay que empeñarse mucho en la crítica, de verdad, para sacarle los colores. Bueno, si tuvieran vergüenza, claro, a toda esta gente. Porque es que peor no se puede hacer. Y claro, que Feijoven diga todo esto, pues verdaderamente nos marca el nivel en el que se encuentra nuestro país, desgraciadamente hoy. Apaga y vámonos, Fernando Paz. Apaga y vámonos. Que tengas un magnífico fin de semana. Igualmente. Muchísimas gracias. Gracias.